Hola mis lindis En el video de hoy vais a saber 20 cosas sobre mi Vamos allá Que comience el video La primera pregunta es ¿Cómo te llamas? Que eso ya lo sabes Indara Segunda pregunta ¿Cuántos años tienes? Pues yo tengo 10 años Y mi cumpleaños fue el 29 de octubre La tercera pregunta La tercera pregunta ¿Cómo te creaste el canal? Bueno, pues un día que estaba Yo en mi casa, aburrida Digo mamá En realidad no fue así Estaba yo un día Se quedó una amiga mía a dormir Que se llamaba Natalia Y yo por primera vez Me había hecho un video de estar con mi prima Entonces Pues yo me motivaba Digo que es chulo el video de este video Y en realidad es una caca comparada a los otros que yo me hago Y musicales Entonces Pues estábamos Y me salía que si quería poner un video Y le digo Mamá, mamá Lo ponemos Lo ponemos El mío de video Este de mi prima Y yo Y de mentira Yo y la Natalia De mentira Venga vamos a ponerlo Y al final lo pusimos de verdad Pero ya está por ponerlo para No sé por qué lo pusimos Y ya está Y Y al final Le cambié el nombre He puesto el mundo de indie Y ya me estoy haciendo más videos Hasta que No sé lo que pase Cuarta pregunta ¿Tienes animales en casa? Bueno Pues sí Yo tengo animales en casa Tengo dos Que son más calientes Se llaman Jackie ¿Cuál es tu color preferido? Pues mi color preferido Es el turquesa Y también el rosa clarito Tirando para morado Quinta pregunta Bueno ¿Llevas tinte o mechas en el pelo? Bueno Pues yo no llevo nada en el pelo echado Es mi pelo así así Rubia Aunque en realidad Yo no soy Soy rubia Pero También tengo Mecha Mecha Y por aquí también Yo tengo marrón en el pelo Soy rubia Con mecha marrón No marrón No castaña Con mecha rubia Rubia con mecha marrón Y Mejor me pone blanco el pelo Y en el verano ya me está poniendo más castaña ¿Veis? Aquí Bueno Sexta pregunta ¿Cuál es tu deporte favorito? Pues mi deporte favorito es Que si no lo hago La gimnasia rítmica ¿Qué va a hacer? Me encanta la gimnasia La gimnasia rítmica Mi amor se viene y se hace muchas cosas Séptima pregunta ¿Qué quieres ser de mayor? Pues yo de mayor Quiero ser profesora de gimnasia rítmica Octava pregunta ¿Quién es tu mejor amiga? Pues mi mejor amiga Es Natalia Que ya le he dicho antes Que se quedó conmigo Natalia Es mi mejor amiga Novena pregunta Novena pregunta ¿Cuál es tu asignatura favorita? Pues mi asignatura favorita es Lengua Sí, lengua Que también Educación física y placa Pero aparte de eso Que son juegos Y cosas que Mi asignatura favorita de mate Lengua Natural Social Mi asignatura favorita de lengua Y décima pregunta ¿Por qué nos llamamos amigos? Os llamo a vosotros Amigindis Porque viene de amigos 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 Y como yo soy Indie Amigindis Y como sois muchos Los que me vais Muchos fans Amigindis Adiós Suscribiros al canal Denle like Comenten Y nos vemos en el próximo Vídeo Vídeo ¡Gracias!